Nuestra congratulación o esa felicitación, porque muchos de ustedes con mucho esfuerzo lograron obtener hoy esta culminación de su carrera. No ha sido fácil, yo creo que aquello que nos dijeron al principio, ustedes lo pudieron constatar, no es cruzar el bulevar, ni es sentarse cinco años a calentar la silla del aula para obtener el título, no es fácil. Eso se los reconoce su casa, su alma mater, su universidad y sin duda también su familia se los reconoce, que nos lo reconozca la sociedad entera, a través de nuestro actuar, a través de nuestro proceder siempre justo, siempre llevando a cabo todos esos principios y valores que aprendimos en nuestra formación académica y partimos desde nuestra sociedad primera que es la familia. Su familia, su comunidad, su entidad zacatecana, su país, eso repercute. Si somos justos en nuestra casa, en nuestro municipio, en nuestra comunidad, sin duda estamos contribuyendo a que vivamos en un país orgullosos de vivir en ese país donde no tengamos nunca la necesidad de emigrar como lo hemos visto recientemente con muchos propios y otros que vienen de otros países atravesando por el Nuez. Ojalá nunca tengamos esa necesidad de emigrar porque su profesionalismo y su formación les abra las puertas en un país que deseamos sea un país en paz, sea un país con expectativas, sea un país que nos brinde las oportunidades, pero no está en otro lado, está en nuestras manos. Esa es nuestra responsabilidad y estamos convencidos quienes estamos de este lado de que llevan las herramientas necesarias para que así sea.